en esta ocasión hablaremos sobre el metabolismo de los lípidos recordemos que eran los lípidos los lípidos son conocidos también como ácidos grasos y dentro de su clasificación podemos decir que hay simples y compuestos la forma más sencilla de expresarse los lípidos en forma de ácidos grasos ahora hablaremos sobre el metabolismo de los ácidos grasos al igual que la presentación anterior es importante para mí que conozcan cómo se llaman sus rutas donde se realizan y qué importancia tienen más no detallaré las reacciones ni las enzimas que intervienen en cada uno de ellos la fase anabólica de los lípidos o en este caso de los ácidos grasos se conoce como síntesis o biosíntesis de los ácidos grasos donde se produce en la matriz mitocondrial la fase catabólica conocida como beta oxidación tiene lugar en el citoplasma ahora si podemos ver el anabolismo consiste en una adición de unidades repetitivas de carbono mientras que en el catabolismo consiste en la eliminación de unidades de carbono de la cadena hidrocarbonada porque hablamos de cadenas hidrocarbonadas o del carbono en este caso recordemos que los ácidos grasos o los lípidos están formados por largas cadenas de hidratos de carbono esto significa que en su estructura van a tener carbono e hidrógeno algunas se van a diferenciar porque tienen fosfolípidos o tienen simples o dobles enlaces que las puede diferenciar pero en sí generalmente dentro de su estructura están formados por carbono e hidrógeno y son largas cadenas hidrocarbonadas pues bien esta gráfica representa en forma general la fase catabólica versus la fase anabólica catabólica catabólica como beta oxidación que se realiza en la mitocondria y la fase anabólica conocida como biosíntesis de los ácidos grasos y ocurre en el citoplasma como podemos ver en las dos fases de aquí una es inversa a la otra partimos del acetilcoenzima y en este caso utiliza un acarreador de carbonos conocida como acilos o ACP la fase final será acetilcoenzima A con ciertas cadenas de carbono mientras que en la fase de biosíntesis parte del acil con presencia de carbonos acarreados y entonces por esta razón que digo que el anabolismo de los ácidos grasos es inverso la fase catabólica de los ácidos grasos podemos apreciar que reacciones ocurren en cada una de sus fases y también que enzimas intervienen en cada uno de ellos tanto en la fase catabólica como en la fase anabólica como algunos cofactores que productos se realizan o que productos se obtienen que va a formar y todo lo demás bien entonces hablemos separadamente la fase catabólica y la fase anabólica la fase catabólica beta oxidación como vemos en la gráfica consiste en un ciclo cual es la idea general de esto generalmente partir de un ácido graso en este caso cuatro ácidos un ácido graso de cuatro carbonos tiene que pasar por varios procesos o por varios ciclos repetitivos hasta obtener un ácido graso con menos cantidades de carbono en este caso hemos obtenido partimos de un ácido graso de cuatro carbonos para obtener un ácido graso de dos carbonos a manera que se vaya degradando este ácido graso debe pasar por varios ciclos veamos como de oxidación hidratación pues bien, en que consiste fundamentalmente en convertir una cadena larga de ácido graso en moléculas más pequeñas como el acetilcoenzima A como lo había dicho y esto debe pasar a una fase repetitiva de ácidos cítricos habíamos dicho que el ácido cítrico o ciclo de Krebs debe repetirse varias veces esto para que se vaya degradando cada vez más, cada vez más el ácido graso pues bien partimos de un proceso de oxidación es decir el ácido graso primero se va a oxidar luego se hidrata una parte de hidratación luego nuevamente se va a oxidar va a sufrir una reacción de etiólisis en presencia de la etiolasa que es la parte fundamental y así degradar el ácido graso hasta obtener una molécula de acetilcoenzima A o un ácido graso con menos números de carbonos si obtengo más números de carbonos que va a pasar eso otra vez el ciclo se va a repetir va a haber una oxidación una hidratación una oxidación y luego una etiólisis nuevamente si hay un exceso de carbonos va a seguirse repitiendo sucesivamente pues bien la idea de esto es partir de un ácido graso de muchos números átomos de carbono hasta un ácido graso con menor cantidad de carbonos esto en cuanto al catabolismo de gradación de los ácidos grasos ahora la síntesis es un proceso inverso en el catabolismo habíamos dicho que la parte final es obtener un ácido graso con menos números de carbono entonces aquí que hacemos partimos de un ácido graso con menos números de carbono y también con dos precursores que en este caso sería el acilo y el malonilo como sustancias precursoras que pasa aquí sufre una reacción de condensación con estos dos precursores y la molécula sencilla con menos números de carbonos al momento que ocurre la condensación se va a formar una molécula más compleja qué pasa aquí también pasará por una serie de reacciones de reacciones en este caso será una reducción al contrario que el catabolismo recuerden que habíamos dicho una oxidación en este caso es una reducción una deshidratación nuevamente una reducción hasta obtener una molécula más compleja si entonces en este caso cuando hablamos de metabolismo de lípidos es más fácil darnos cuenta que una fase un proceso es inverso al otro proceso es decir que el catabolismo es inverso a la biosintesis de los ácidos grasos en este caso partíamos con moléculas pequeñas hasta formar la molécula más compleja pues bien entonces qué importancia tiene estudiar el metabolismo de los lípidos recuerden que los lípidos son grasas pueden ser grasas saturadas insaturadas es decir mantecas o aceites qué es lo complicado de cuando nosotros tenemos un exceso de lípidos en nuestro cuerpo esto conduce a una obesidad y cuando no tenemos un metabolismo adecuado vamos a tener cúmulos demasiado grandes de grasa y esto es muy perjudicial para nuestra salud pues bien esto sería en la parte salud de nuestro organismo pero recordemos que cuando estudiamos los lípidos habíamos dicho que estas fueron parte de las membranas celulares que permiten el paso o la semipremiabilidad de algunas sustancias y con ello conduce a su buen funcionamiento o de ciertas sustancias como las hormonas y el inhibir la actividad enzimática o funcionalidad de ciertas sustancias o organismos en las células es muy perjudicial para nuestro organismo por ejemplo tenemos aquí que cuando impiden el traspaso de ciertas hormonas no permite su buen funcionamiento inhibe sus procesos en este caso procesos inflamatorios y eso es muy perjudicial también para nuestra salud es por eso que tenemos que tener un buen metabolismo tanto de lípidos y como lo habíamos dicho de carbohidratos ya que estos dos tipos de biomoléculas son muy importantes como aportes de energía para nuestro organismo gracias